Para todos nos es claro que para pelear con otra persona se necesitan al menos dos partes y casi siempre, por no decir que siempre, lo único que resulta de una discusión, de una confrontación suelen ser cosas malas. Puede ser un daño en la relación, una ruptura de la relación, daños emocionales o físicos irreparables o muy graves e incluso hasta la muerte. O sea, no suelen salir cosas buenas de este tipo de discusiones, por lo mismo hay que saberlas manejar con astucia, con inteligencia. Y es que no se trata de quien tiene razón, porque puede que la otra parte sea 100% responsable y tenga 100% la culpa y tú no la tengas. Pero si decides entrar en discusión o en una pelea con esa persona, aun si tú no tienes nada de culpa, solo por el hecho de acceder a esa discusión ya te haces igual de responsable que la otra parte. Por lo mismo, en este episodio lo que vamos a ver es cómo evitar entrar en discusiones innecesarias, en peleas que no hacen falta para poder resolver cualquier problema y alejarse de cualquier conflicto. Pero lógicamente sin que eso implique huir, sino por el contrario, buscar una resolución todo el tiempo que pueda satisfacer a ambas partes o a todas las partes involucradas en el conflicto. Si te interesa saber esto, quédate porque vamos a desvelarlo todo. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bueno, bueno. Poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 285. Momento en que se publica este episodio es el día martes 5 de julio del año 2022. Como lo dijimos al principio, aquí lo que vamos a ver es cómo manejar toda situación que pueda generar un conflicto, una discusión, una pelea de manera inteligente y astuta. Ya que los conflictos pueden terminar en un descontrol emocional, incluso que la persona se llene de rabia. Y ya sabemos, porque lo vimos hace muchos episodios, que la rabia rompe el alma. Así que un alma rota no funciona igual que un alma completa y un alma dispuesta a materializar. O sea que el hecho de entrar en emociones negativas causadas por este tipo de cosas puede generar o interrumpir de que tú no materialices lo que deseas. Por eso es importante saber manejar todo esto con cautela, con astucia, con inteligencia. Y nos cae perfecto el tema, sobre todo por el tipo de porción que estamos estudiando esta semana, que estamos viendo la porción de la Torah llamada Korach. Que como lo vimos en el episodio de ayer, Korach se le considera un villano. Según muchas personas que han leído la Torah, pero que no entienden la parte esotérica y profunda, el secreto de la Torah. Ni tampoco saben de cabal, ya que Korach hizo un reclamo que terminó casi que en un levantamiento, por no decir un amotinamiento, una pelea entre 250 personas importantes del pueblo contra Moshe y Aarón. Porque estaban reclamando una cosa que tenía buenas intenciones, solo que los medios no fueron los adecuados. Eso hizo que entraran en una discusión y al final esas 250 personas terminaron muriendo. Vamos a verlo detenidamente esta historia para que entendamos cómo las discusiones pueden afectarnos y posteriormente veremos cómo podemos resolverlas con inteligencia. Entonces, como ya dijimos, Korach tenía buenas intenciones en su reclamo, en lo que deseaba pedir. Y él deseaba tener más poder porque él como levita estaba realizando un servicio en el templo sagrado de acuerdo con su función de auxiliar de los sacerdotes. Pero él quería ser sacerdote y tenía los argumentos suficientes para ser un sacerdote o para considerarse que era apto para ese servicio. Y por otro lado, otras personas poderosas que también estaban de acuerdo con lo que peleaba Korach se unieron. Entre ellos, Datán y Abiram, que eran vecinos de él. Y entre todos lograron reunir a 250 personas que fueron los que se levantaron contra Moshe y Aarón. O por lo menos desafiaron el liderazgo y se generó esta discusión. Esto es importante porque no era un séquito de 250 personas cualquiera, sino que eran líderes de la congregación. Eran personas que ocupaban cargos importantes y que tenían cierto nivel y cierto poder de influencia con las demás personas que hacían parte del campamento. Cuando llegaron allí a levantarse contra Moshe y Aarón, dijeron, ¿por qué vosotros tenéis el poder y no lo compartís con los demás? Todos somos santos que sirven al Eterno. Si bien no voy a entrar en la explicación de esto porque lo vimos ayer en el episodio 284, como levitas ellos eran puros, pero para ser sacerdote hay que ser sagrado, que va más allá de ser puro. Aquí lo que estaban diciendo es si el Eterno está con nosotros y estamos sirviendo al Eterno, entonces todos somos santos, que era el requisito fundamental para poder servir en el sacerdocio. Y empezaron a decir argumentos para humillar a Moshe y Aarón, porque en un punto, que no lo voy a decir aquí, lo diré en un episodio posterior seguramente, en el que voy a hablar del Midrash o de la historia de Korach, insinuaron de que Moshe no estaba recibiendo ninguna orden de Dios y que algunas cosas que él decía se las inventaba. O sea, sí sabían que hablaba con Dios directamente, pero estaban asumiendo de que habían algunas cosas que Moshe no recibía de Dios porque él era el único que escuchaba a Dios y se las inventaba para ponerlas en el pueblo. Entonces, entre esos argumentos, por ejemplo, Moshe hablaba de un precepto de tener la mezuzah, que es un fragmento, como un pergamino pequeño con un fragmento de la Torah para proteger el hogar. Entonces, Korach le decía a Moshe, bueno, si uno tiene una casa que está llena de libros de Torah, ¿es necesario poner una mezuzah o no? Y Moshe le respondió que sí era necesario y Korach dijo que ¿cómo puede ser eso? O sea, si una Torah contiene el mismo fragmento, ¿cómo una casa que está llena de libros de Torah no puede eximirse a sí misma o no se puede proteger a sí misma, pero un fragmento sí la puede proteger toda? Que eso no tenía sentido. Otro argumento que sacó, por ejemplo, Moshe habló de un precepto en el cual tocaba ponerle flecos a la ropa de color tejelet y él le dijo, bueno, si una prenda está totalmente hecha de un color tejelet, que es un color como el cielo, ¿necesita ponerle flecos o no? Moshe, al igual que en el anterior, le dijo que sí, que tanto color tejelet como blancos, unos flecos que se le ponían a la ropa. Korach le respondió que eso ¿cómo podía ser? Si una prenda tejelet, o sea, totalmente de ese color, no puede eximirse a sí misma, ya que la pregunta inicial era, bueno, si la prenda está hecha totalmente de ese color, ¿es necesario ponerle los flecos? Moshe le dice que sí. Y bueno, hay muchísimos argumentos que utilizó intentando humillar a Moshe, intentando desafiarlo en el sentido de probarlo para ver qué tan lógico era lo que él decía, por lo cual Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros, o sea, bajaron la cabeza y empezaron a orar al Eterno. Como lo dijimos ayer, Moshe le dijo a Korach que fuese al otro día de la mañana porque esta discusión estaba tomando lugar por la tarde y que en ese momento iban a ver quién era Dios y quién era sagrado. Korach aceptó porque Korach tenía entendimiento, era un tipo muy elevado y muy poderoso espiritualmente y sabía que parte de ir allá al otro día era entrar en la prueba para ver si eran capaces de ser sacerdotes, de dar el servicio de sacerdocio. Así que estos 250 hombres que se habían levantado fueron al otro día con un bracero, que es donde se hace la ofrenda del Ketoret, del incienso. Y Aarón, que era el sumo sacerdote elegido, también fue. Esto era simplemente para ver quién era el elegido del Eterno, porque si bien todos los levitas eran puros, solo los que eran elegidos por el Eterno para hacer el sacerdocio eran sagrados o tenían la obligación de ser sagrados. Y si Korach estaba pidiendo el sacerdocio, entre más cosas, pero eso era como la principal petición, él tenía que ser sagrado, pero parte de ser sagrado era que fuese elegido por el Eterno. Entonces esta era una prueba y él se sentía capaz de ser elegido por el Eterno y con la capacidad de ser sacerdote. No entró en la prueba Moshe porque Moshe ya había demostrado durante muchas pruebas a lo largo de su vida que él era el elegido por el Eterno. O sea, ya lo habían puesto a prueba muchas veces y no hacía falta. Y al final, lo que pasó al siguiente día, ya cuando estaban con su incienso todos, es que estos 250 personajes murieron de forma muy diferente e inusual a lo que estaba acostumbrado a verse que muría la gente en ese momento. Porque la tierra se abrió y los tragó por palabra de Moshe. O sea, Moshe estaba diciendo algunas cosas, entre ellas que la tierra se iba a abrir y los iba a tragar por haberse levantado con el Eterno. Y precisamente pasó eso, que debajo del suelo de ellos se abrió la tierra y todos cayeron y obviamente murieron. Aunque dijo que los que se levantaran contra el Eterno, y uno podría decir, bueno, pero no se levantaron contra el Eterno, no se levantaron fe contra Moshe, pero como Moshe era representante del Eterno en la tierra, levantarse contra Moshe era levantarse contra el Eterno. Es como una embajada de tu país en un país extranjero. Si alguien llegase a destruir esa embajada, no se le pone una bomba o lo que sea, si bien no están atacando a tu país, como esa casa o ese edificio era representante de tu país en esa otra tierra extranjera, si la destruyen allá, eso implica que están levantándose contra tu país. Es lo mismo acá, si se levantan contra Moshe o desafían a Moshe, es como si estuviesen desafiando al Eterno. Obviamente, como Moshe tenía cierto nivel de profesión y sabía lo que iba a pasar, le dijo a la gente que se alejara de las casas de Korach, porque todos iban a ser devorados por la tierra. O sea, les dijo, es que ni siquiera estén tocando nada, ni estén en presencia cercana de nada, si no quieren morir. Aléjense de eso y solamente las personas que estaban con Korach murieron. Obviamente, al día siguiente después de todo esto, la congregación de Israel se levantó otra vez contra Moshe y Aarón y les dijeron que ellos habían provocado la muerte de esos 250 y les preguntaron que por qué lo habían hecho. Si ellos también servían al Eterno, o sea, que por qué lo habían hecho. Y lo que pasó posteriormente fue que el Eterno se reveló a Moshe y Aarón, ellos entraron a la tienda de reunión al sintío más sagrado y el Eterno les dijo a ambos, apartaros de esa congregación para que puedan matarlos a todos y a partir de vosotros edificaré nuevamente. Así que posteriormente, de decir esas palabras, se desató una plaga en medio de toda la tribu, en medio de todo el campamento y empezó a matar gente. Una vez empezó eso, Moshe le dijo inmediatamente a Aarón, Toma incienso y ve a expiar por la congregación. ¿Por qué incienso? Bueno, tocaría remontarnos un poco a cuando Moshe fue a la entrega de la Torah en la cima del monte Sinaí, que él se elevó muchísimo para poder recibirla. Y él se dice que peleó con ángeles para poder quedarse con la Torah, porque los ángeles también querían la Torah. Entonces Moshe tuvo que pelear para poder precipitarlas para nosotros. El Eterno le dijo a Moshe, ellos la quieren, pero tú dales una razón por la cual la Torah debe ser entregada a los seres humanos y no a ellos, para que puedas llevarla contigo. Entonces Moshe le explicó a los ángeles que ellos no necesitaban la Torah porque ellos no tienen pruebas constantemente como si lo tienen los seres humanos. Por lo mismo necesitan como una especie de ayuda para poder salir avantes ante todas esas pruebas que constantemente enfrentan. Los ángeles acordaron y vieron que él tenía razón, o sea, se convencieron de lo que les decía Moshe. Y no solo lo dejaron seguir, sino que cada uno le dio un regalo a Moshe. Entre esos ángeles estaba el ángel de la muerte que le entregó el secreto del incienso. Por eso es que Moshe le dice a Aarón que saque el incienso y haga expiación por el pueblo, porque dentro de ese incienso había un secreto para apaciguar al ángel de la muerte y evitar que más gente siguiese muriendo por esa plaga. Así que Aarón salió de la tienda de reunión, se sitúe entre los muertos y los vivos porque la plaga, como dijimos, ya había empezado a matar gente de la congregación de Israel y con el incienso comenzó a expiar. Por lo mismo se enfrentó al ángel de la muerte. El ángel de la muerte le dijo, bueno, ¿y tú por qué me estás molestando? Si yo soy el enviado del Eterno, soy el enviado de Dios para hacer esta labor. Aarón le respondió que él era el enviado de Moshe. Y el ángel de la muerte le respondió, bueno, pero ¿cómo osas comparar a Moshe con el Eterno? Déjame a mí realizar mi cometido. Aarón le dijo, mira, ten en cuenta, Moshe, él no hace lo que piensa, él hace lo que el Eterno le dice. Por lo tanto, haciendo esto, no estoy siguiendo una orden de Moshe, sino que sigo directamente las órdenes del Eterno. Si no me crees, ve a dónde está Moshe y el Eterno que se encuentran en ese momento en la tienda de reunión y tú preguntales. Con este argumento ya se calmó el ángel de la muerte y dejó de matar, o sea, apaciguó la plaga y ya dejó de morir la gente. Obviamente sí murieron muchas personas porque una vez terminó la plaga habían muerto 14.700 personas o 14.700 hombres de la Asamblea de Israel. Y esto más los 250 de Korak significa que se perdieron casi 15.000 vidas por haber iniciado una discusión que no tenía ningún sentido. O sea, que se pudo haber resuelto de una forma más inteligente, de una forma más tranquila. Aarón pudo generar una discusión más grande en el momento que entró a debatir con el ángel de la muerte, pero lo supo manejar con inteligencia y eso hizo de que todo ese juicio de muerte que se había decretado sobre Israel se detuviese. O sea que a Aarón le podemos aprender eso, de que supo manejar la situación con inteligencia sin que ninguna de las partes implicadas sufriesen el proceso. Por eso es que uno debe estar contento con todo lo que tiene, con todo lo que le llega, porque es lo que necesita en ese momento. Sin decir resignarse ni decir que ser un conformista, no. Es agradecer con lo que uno tiene, con lo que uno es, con la posición que uno ocupa y no discutir con los demás para no generar riñas. Korak no estaba conforme con lo que él tenía ni con la oposición que ocupaba y en vez de pedirle de una forma más inteligente, desde una posición más humilde, llegó directamente a pelear el liderazgo desde el principio. Eso es entrar en una discusión tonta. Hubiese sido más inteligente que hubiese dicho, bueno, considero que puedo ser sacerdote, instruyanme, permítanme demostrarlo, habla por mí al eterno y dile que me dé una oportunidad. No sé, hubiese sido algo más inteligente que haber traído a 250 personas para una especie de levantamiento y eso generó la muerte de 250 personas. Y la comunidad de Israel, después de esto, en vez de haber reclamado de por qué los mataron y haberse levantado contra Moshe y Aarón, hubiesen levantado plegarias con el Eterno. Hubiesen tenido una conversación más tranquila con Moshe. Hubiesen elegido un representante que fuese únicamente esa persona a hablar con Moshe, pero de forma tranquila. Y se levantaron y empezaron como esa discusión. Es como cuando toda una masa se une para discutirle a una persona. O sea, cuando todos los estudiantes están inconformes y empiezan a decirle todas las inconformidades al maestro. Entonces, si son 40 alumnos y los 40 contra uno que es el maestro, pues el maestro, en vez de escuchar, va a entrar a defenderse porque se siente atacado por un montón de gente. Hay maneras de decir todas las cosas y lo que nos dice el Pirkei Abot en la ética de los padres es que no hay que ser como Korak y su pandilla porque ellos generaron una discusión y muchas muertes en el pueblo de Israel. Hay que alejarse totalmente de las discusiones. De la discusión solo hay energía de muerte y no estoy diciendo que en toda discusión vaya a morir alguien físicamente, pero si va a morir algo. Va a morir un entendimiento en la relación, una conexión de la relación, va a morir una parte de tu alma si te enojas, si pierdes el control emocional. Siempre va a haber una energía de muerte en las discusiones. Por lo mismo hay que alejarse totalmente y siempre hay un medio para resolver las cosas. Y para eso se necesita astucia. Hay que ser astutos para no generar discusiones y evitarlas. Entonces, por ejemplo, en un caso de donde hay un grupo social, en vez de generar discusiones que es lo que generalmente pasa en los países, que el presidente, que la oposición, uno lo que debería hacer es elegir líderes, respetarlos y dejarlos trabajar porque o si no para qué los eligieron y así vivir cada uno respecto a la función que a cada quien le corresponde para que cada uno pueda cumplir con su propia misión. Esto, este respeto, esta unidad, lo que va a hacer es que el eterno traiga la redención final o el maraticún, el fin de la corrección, donde dejan de existir todas estas pruebas mundanas, donde puede existir verdadera unidad en las personas, que es prácticamente un mundo como el que disfrutaba Adán en el paraíso. Un rabino llamado Aaron Schelsinger ponía un ejemplo que él dice que lo vivió hace varias décadas, en el cual estaba en la clase o en la liturgia de un rabino que era un poco sordo, o sea, ya no escuchaba bien, pero estaba dando esa liturgia a esa clase y pues este tipo tenía la forma de ser que decía cosas muy fuertes, muy tajantes, a lo que una de las personas que estaba presenciando la clase se paró y le gritó que era un fanático. Obviamente eso es un insulto y eso es una humillación a un maestro, pero como dijimos, este rabino que estaba dando la clase era medio sordito, tenía mal el oído y tenía que tener una persona cerca que casi que le gritaba las cosas que le decían, como un mediador entre el público y él para que él supiese qué es lo que la gente del público estaba preguntando. Y cuando vio que ese hombre se paró y lo señaló, le preguntó, bueno, ¿y qué está diciendo? Su mediador fue inteligente, fue astuto, evitó una discusión y le dijo, ah, está preguntando sobre el fanatismo. Y el rabino le respondió, sí, sí, eso está prohibido y continuó con su clase. Obviamente el tipo que dijo que era un fanático se fue bravo del sitio, pero digamos que el rabino no se dio cuenta de esto ni de que tampoco una persona presente lo había humillado frente a sus alumnos. Y así se evitó una discusión tonta. Así que ante cualquier situación que tenga potencial de discusión entre tú y otra parte, entre tú y otra persona, aléjate de la situación así sean 10 segundos. Salte de la situación, no la veas desde tu propia perspectiva. Esa es una forma de alejarse del conflicto y evitar discusiones como salirse, alejarse, respirar 10 segundos y después volver con una cabeza un poco más fría para que no hayan errores. Pero aún así pueden existir discusiones. La otra, que es más sencilla y que tiene que ver con el punto medio, que ya lo hemos hablado en varios episodios, significa que veas más luz del otro lado. Porque esta realidad física se le dice el espejo translúcido. Un espejo translúcido es un vidrio. Si tú estás en tu casa y estás viendo por el vidrio de la ventana de tu casa hacia la calle, cuando hay más luz dentro de tu casa que fuera de tu casa, o sea que hay más luz dentro que al otro lado del espejo, hacia el lado que tú estás, hay más luz que hacia afuera. Por ejemplo, en la noche que tú prendes la luz, pues hay más luz dentro de la casa que hacia afuera. El vidrio o el espejo translúcido se transforma en un espejo y te refleja. ¿Por qué? Porque hay más luz hacia tu lado que hacia el otro lado. Caso contrario, cuando hay menos luz de tu lado y más luz hacia el otro lado, en ese momento puedes ver a través. O sea que si tú ves más luz en tu lado y dices, no, él tiene la culpa 100% y entras en la discusión, lo único que está pasando ahí es que tú estás viendo tu reflejo. Todo lo malo que ves en el otro es tu reflejo de todo lo malo que tú tienes. Pero si tú, por un momento, dices, yo tengo 100% la culpa. Esto no es para decirlo, sino es un ejercicio mental. Tengo 100% la culpa de la otra persona. Tienes razón. En ese momento puedes ver a través del cristal y puedes entender a la otra persona y hallarle la razón en lo que tenga razón. De esa forma hay amor y hay comprensión entre las partes y tú puedes acordar con esa parte y resolverlo más fácil. Incluso si la otra persona también tiene esta inteligencia y también tiene cierto nivel de conciencia, pues no había ningún problema porque los dos estarían dispuestos a ver qué es lo que tiene razón el otro y aceptarlo. Si estás discutiendo con alguien que no tiene conciencia, bueno, ya hemos dicho que hay un episodio de cómo lidiar con personas con bajo nivel de conciencia, por si lo quieres ver, para que sepas cómo lidiar con ese tipo de personas, que eso tiene otro tratamiento especial. En ese episodio lo desvelamos un poquito más. Pero en tu caso lo más inteligente es por un momento anúlate. Por un momento piensa que tú eres el que tiene la culpa 100% y que la otra persona está bien y te pones en el zapato de las otras personas para ver por qué ellos entran en esa discusión. Porque aún si ellos tuviesen la culpa 100%, si existe esa potencial discusión es porque hay algo en ti que no está resuelto. O sea, tú estás atrayendo esas situaciones porque nada nos llega a nuestra vida si no somos afines con eso. Entonces eso simplemente te sirve para ver qué cosas de tu vida reparar y sólo por eso habría que darle gracias infinitas a la otra persona, a la otra parte con la que tengo potencial discusión. Esa es la forma inteligente de manejar los conflictos. Ya lo último para resolverlo de forma astuta es generar espacios donde la persona tenga el momento de expresar y sacar todo lo que tiene sin consecuencia ni repercusiones. Hay una técnica de los seis sombreros para pensar donde durante cierto tiempo cada persona tiene un sombrero de color distinto y dependiendo del color que tienen actúan un rol. Entonces uno será el creativo, el otro será el negativo, el otro será la persona que solamente diga hechos y así sucesivamente. Cada quien ocupa un rol pero una vez acaba ese tiempo se cambian el sombrero, se ponen otro sombrero y cambian de rol. Entonces el que era negativo de pronto pasa a ser el positivo, el que era el de los hechos ahora pasa a ser el creativo y como están actuando un rol tienen como el espacio libre para hablar desde ese rol. Entonces si cuando te toque el sombrero negro, que es como el que habla de las cosas negativas y tú tienes un montón de inconformidades con la idea, pues si te pones el sombrero negro es tu momento de decir todas esas inconformidades sin tener repercusión porque toda persona va a tener la oportunidad de tener el sombrero negro y todos van a poder sacar sus cosas que los tienen inconformes respecto a lo que estén discutiendo y todos lo van a aceptar. Nadie va a interrumpir y todos van a entender de que la persona que tiene el sombrero negro tiene esa función y es necesaria que esté ahí. Entonces lo que tú puedes generar es espacios con otras personas donde entre comillas puedan actuar sin tener repercusión. Entonces puedes decir listo, durante cinco minutos tú vas a ser el villano y me vas a decir todo lo malo que yo tengo y todas las cosas y va a estar perfecto. Yo simplemente me dedico a escuchar porque voy a ponerme el rol de la persona que acepta los juicios y las críticas. Listo. Y después cuando se acaban esos cinco minutos cambiamos. Ahora yo me pongo ese rol y tú te pones el que escucha y desde esa forma uno evita una discusión y puede exponer todos los puntos. Mecanismos hay muchos. Estos tres, con estos tres yo creo que es suficiente para poder evitar cualquier tipo de discusión y todas sus repercusiones. Ya para irnos, para cerrar este episodio te quiero decir dos cosas súper rápidas. La primera tiene que ver con la comunidad de este podcast, la antesala del poder, que está lleno de personas que saben que no hay necesidad de discutir, que hay formas inteligentes y astutas de resolver los problemas. Así que aquí nunca vas a encontrar ninguna discusión tonta dentro de este grupo. Si sientes afinidad de forma o sientes un llamado para pertenecer a esta comunidad maravillosa, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar vas a encontrar dos enlaces. Uno hacia un canal de Telegram, otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando la comunidad, te puedes unir a ambos, eres más que bienvenido a ambos. Pero si por alguna razón te sientes más cómodo solo usando Telegram, por ejemplo, pues ahí está el canal. O si te sientes más cómodo usando WhatsApp, pues ahí tienes el grupo. Ahí sí, donde tú quieras unirte es más que respetable. Al igual que es totalmente respetable, no te vamos a pelear si decides no hacer parte. O sea, es totalmente respetable en verdad. Por el contrario, yo te agradezco mucho por haber llegado hasta este punto, por habernos dado de tu interés, tu atención para escuchar estos temas. Y no me restaría más que decirte la segunda cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que puedas resolver de forma inteligente cualquier discusión. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!